¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Y esto es una canción popular que la hemos hecho para protestar Ir y yo no es el vaquero, sino ahora el barrio vaquero Y esto es una canción popular que la hemos hecho para protestar Ir y yo no es el vaquero, sino ahora el barrio vaquero Ir y yo cambió en un barrio muy pequeño que le enseñó a ir sin dinero Ir y yo ya fumaba jazis y de vez en cuando una rayita despide el fin Y a todos los sábados solía salir y nunca le faltaba su cuantito de piel A cada uno de los tiempos fue ya todos los días y yo como amigo siempre me arrepentía Ir y yo, déjalo, Ir y yo, déjalo Me contestaba es que lo quiero dejar Pero siempre hay algo que celebrar Ir y yo, déjalo, Ir y yo, déjalo Ir y yo, déjalo, Ir y yo, déjalo, Ir y yo, déjalo Ir y yo, déjalo, Ir y yo, déjalo, Ir y yo, déjalo Sobre dosis de heroína Heroína, heroína, heroína ¡Asesina! Heroína, heroína, heroína ¡Que el gobierno patrocina! Heroína, heroína, heroína ¡Asesina! Heroína, heroína, heroína ¡Que el gobierno patrocina! ¡Logicantes! ¡Políticos! ¡Especuladores! ¡Asesinos!